El delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Álvaro Castillo Ortegón, presentó las actividades que con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, se realizarán en Campeche. En conferencia de prensa, Castillo Ortegón informó que durante 20 días, los municipios de Calquini, Jopelchen, Eselchacán, Calakmul y Tenabo, zonas en donde se tiene la mayor constatación de habitantes indígenas, realizarán actividades culturales conmemorativas a esta fecha. El funcionario federal destacó que de acuerdo al último censo realizado por Inegi, en Campeche de 822 mil habitantes, más del 90% de la población total es hablante o por lo menos entiende alguna lengua o proviene de alguna localidad indígena, es decir, 92 mil 129 personas hablan alguna lengua indígena. Habla Álvaro Castillo Ortegón de las actividades que se realizarán durante los próximos días. Y Candelaria, y que en estos municipios se van a desarrollar durante estos siete días más de 20 eventos que van mucho relacionados con lo que son la danza regional, la música indígena, la poesía, talleres comunitarios sobre la diversidad cultural, las ventas artesanales, los encuentros de géneros de música tradicional, entre otras. También informó que de acuerdo a los indicadores socioeconómicos 2010 de la CDI, se ha determinado que en el estado existen 42 pueblos indígenas y más de 40 variantes lingüísticas distribuidas en 322 localidades indígenas. El funcionario destacó que el reto por parte de las autoridades consiste en transitar de una cultura única de sociedad y la cultura mexicana como homogénea, excluyente y deseable, a otra que reconozca el valor que representa la diversidad étnica y cultural del país. Con imágenes de Neftal y Castro para tiemposnoticias.com, Karen Tuz.